¡Vamos, Guadalajara! ¡Tenemos que ganar! ¡Esta y para la repete para la repete! Vaya, brazo arbitros. Vale, ¿está bien? 버 jabo, espera. Espera, espera habían. ¡Dale gente, dale! ¡Menge nuras para todos, dale, dale! ¡Hay un metido, ¡hay un metido! ¡Bueno, ¿qué estás pasando?! ¡Vamos a ir por esta senda de triunfo! ¡Vamos a ir por esta senda! 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 ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ay, 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 cuyo, cuyo! ¡Gracias!